En mi tercera clase de ética periodística desde el trono moral de la revista Semala, me voy a referir a la técnica del unanimismo, que es un ejercicio vital para la comunidad de la prensa, que defiende la honra y bienes, el régimen, el maravilloso sistema que nos permite vivir en paz, libertad y equidad. Se trata de manera concertada de tener una visión única, invariable, idéntica en todos los medios sobre los diferentes temas y procesos y siempre poner en escena esa mirada coordinada que debemos además repetir permanentemente una y otra vez. Una mirada unánime sobre la sociedad desde un solo punto de vista, que no puede ser otro que el del poder político, económico y militar. Ello garantiza que no se escapen versiones diversas. Se trata de eso, de luchar contra la peligrosísima diversidad, la circulación de posiciones y opiniones distintas, totalmente inconvenientes para el futuro del poder. Sin unanimismo la gente empezaría a ver cosas distintas, que le podrían transformar su debida alienación y perderíamos el manejo que sobre la opinión ejercemos. Es toda una faena, una labor, un llamado celestial.